¿Qué es la posiciones ideológicas? Una descomposición del Estado venezolano, un proceso de destrucción de la nación venezolana donde prácticamente se nos han ido agotando las opciones para encontrar salidas y entonces los venezolanos nos encontramos prácticamente en una situación de supervivencia. No solamente desde el punto de vista, vamos a decir, desde la perspectiva como nación política, sino individualmente como ciudadanos, como personas, nuestras familias están sometidas, están diezmadas por la gravísima crisis económica que es producto de las políticas chavistas. Una población diezmada por la falta de servicios sanitarios, de salud, la pandemia y todo esto crea un cuadro que pareciera que cualquier cosa que se ofrezca frente al chavismo es buena. Pero no es así porque no puede ser bueno algo que nos ofrezca una versión mejorada del chavismo o del socialismo chavista. Desde el año 99 Hugo Chávez, bueno, se vanagloriaba y se llenaba la boca argumentando en contra del capitalismo, porque en realidad hasta el año 99 lo que tuvo Venezuela desde el punto de vista político fue un sistema de Estado de partidos, que lo hemos comentado, lo hemos analizado muchas veces. Y desde el punto de vista económico teníamos un capitalismo de Estado, un llamado capitalismo de Estado que no era otra cosa, sino una mueca, una caricatura, una apariencia de capitalismo sin ser un capitalismo real, porque era un capitalismo controlado por el Estado. Todos recuerdan la cantidad de subsidios, la manera como el Estado interviene y beneficia a quienes dirigen al Estado, en otras palabras, a los partidos políticos y a sus clientelas y a la gente que de alguna manera participa en esas redes. Esa economía no podía prosperar y además la razón por la cual esos errores y esos desbalances de ese modelo económico a veces no eran evidentes y se podían presentar algunos resultados aparentemente satisfactorios es porque siempre el Estado, quienes dirigían al Estado, metían la mano al barril sin fondo, sacar petróleo, lo cual no costaba teóricamente, metafóricamente hablando, no costaba prácticamente nada, era sacarlo, procesarlo, ponerlo en el mercado y como el petróleo que es de todos y al ser de todos no es de nadie, bueno, simplemente sirvió para financiar políticas que nunca se tradujeron en desarrollo, en industrialización para Venezuela ni en bienestar para la gente. Entonces, ese modelo, frente a ese modelo es quien surge Hugo Chávez con una promesa de redimir a los trabajadores, de redimir a los venezolanos que cualitativamente hablando los venezolanos vivíamos muchísimo mejor con ese capitalismo de Estado imperfecto, plagado de errores en el año 1998 que la Venezuela que tenemos hoy del socialismo chavista. Lo que tenemos hoy es el resultado de esta pesadilla que como prácticamente una ilusión Chávez nos vendió en el año 98 y es y ahora podemos constatar el absoluto fracaso del modelo socialista, pero más específicamente del modelo socialista chavista, porque hay que adjetivarlo, hay que ponerle el apellido, hay que identificarlo, este es un socialismo muy particular que en realidad lo que hace es esconder las formas más atávicas y primitivas de hacer política, porque en realidad a lo que nos ha traído el chavismo es a vivir en la barbarie. Yo quiero fundamentar estos comentarios que estoy haciendo en el día de hoy en un magnífico trabajo que hace Rubén Chirino Leáñez, quien dirige Mega Análisis y es una persona que yo considero seria y lo digo porque no lo veo a él como parte del tinglado de asesores ni de comentarista de estos partidos, de ningún partido y menos aún de los de la falsa oposición. De hecho, su trabajo a veces es ignorado por los medios de comunicación que están manejados tanto por el chavismo como por la falsa oposición, porque normalmente él lo que va a hacer con su trabajo profesional a través de Mega Análisis y sus encuestas es constatar cómo percibe el venezolano esta realidad. No lo que yo puedo decir como político o lo que yo puedo decir como analista procesando con diferentes parámetros, con diferentes mapas para entender la realidad, sino cómo está percibiendo la gente en su cotidianidad lo que se está viviendo. En una de las preguntas que hace Mega Análisis en esta encuesta que fue publicada hace un par de días, dice ¿Usted cree que el socialismo produce miseria, ignorancia y retraso para los países? Hablando del socialismo como modelo económico y político en general. Y más del 70% de los venezolanos considera que efectivamente el socialismo lo que trae es miseria, ignorancia y retraso. En efecto, el 77% de los venezolanos. ¿Por qué? Porque la gente, el venezolano puede constatar ya el socialismo como consigna política, no es una entidad abstracta que se le dice a la gente, se le ofrece a la gente para una lucha política o electoral. En el caso de Venezuela, el socialismo representa el resultado de una pesadilla de la cual no hemos podido salir aún. Todo lo que Hugo Chávez prometió en el año 98, bueno, él tuvo todas las posibilidades y el chavismo las ha tenido para hacer literalmente lo que les ha dado la gana con el país. Se les han antojado todas las ideas, todos los proyectos, las ideas, las iniciativas inspiradas en esta manera particular de entender que la riqueza hay que repartirla, de que hay que premiar la pereza, la holgazanería, el parasitismo político, el incremento de la burocracia, la destrucción de PDVSA, por ejemplo, incorporando ejércitos de, vamos a decir, de chavistas, de activistas chavistas. Bueno, este modelo fracasó. No hay nada que haya creado el chavismo que se haya podido sostener en el tiempo. Y lo último que queda es el concepto, la noción jurídico-política de nación política y que no fue creación del chavismo, sino que es producto de este proceso histórico que está a punto de desaparecer en manos del chavismo. No hay ninguna iniciativa que haya prosperado bajo este modelo del socialismo bolivariano del siglo XXI. Las misiones, las areteras, los clubs, los hospitales, las escuelas están completamente, la educación prácticamente está desapareciendo, la universidad está desapareciendo. Entonces, el resultado que tenemos, después de este experimento macabro chavista, es simplemente un país en el medio de la miseria, el atraso y la barbarie. No hay instituciones, pero no solamente no hay instituciones, tampoco hay los medios materiales para subsistir. Por honrar, pues, esta idea trasnochada, un socialismo muy particular, un socialismo muy a la chavista, ¿no? Y el mayor fracaso se puede constatar en que, aunque ellos siempre, los chavistas buscan la manera de negarse a aceptar la realidad, uno no puede menos que celebrar que la realidad se les imponga por encima, pues, de estos delirios de grandeza que todavía uno ve en el seno del chavismo. Y la realidad no es otra, que es el fracaso rotundo del sistema o del modelo socialista chavista y la necesidad de imponer, por vías de hecho, por cierto, como hemos planteado las salidas políticas en Venezuela, no porque lo haya decretado el gobierno, no porque lo haya decretado el régimen, la gente decide que el Bolívar no vale absolutamente nada y que la moneda de curso legal en Venezuela no será de curso legal, de curso práctico, la moneda es el dólar. Ya inclusive se consiguen monedas de 25 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos. De manera que lo que tenemos ahora es simplemente el reconocimiento, no solamente la sociedad venezolana, el mismo gobierno le ha tocado que revertir el proceso. Ahora están embarcados en un proceso de reprivatizar lo que ellos estatizaron antes. ¿Por qué? Porque todas las cosas a las cuales el chavismo les pone la mano las destruye. Pero en este momento la razón por la cual lo están haciendo no es simplemente por el hecho de que ellos hayan llegado a la conclusión de que el socialismo chavista no es bueno y el capitalismo es lo conveniente. Simplemente es un tema de subsistencia. La realidad dicta que este régimen chavista para sostenerse tiene que dar un viraje en lo político y en lo económico. Y este viraje pues va a tener un costo enorme para ellos. Por eso es importante seguir denunciando, seguir presionando, haciendo a un lado a la falsa oposición para poder provocar las situaciones de hecho que permitan salir del chavismo. No puede ser casual en la misma encuesta de mecanálisis que prácticamente el 60% de la gente considere que el modelo que se debe imponer en Venezuela es un capitalismo sin adjetivos, un capitalismo estructurado, un capitalismo que permita liberar, crear esas fuerzas productivas y que sea efectivamente un sistema que premie el trabajo, que premie el esfuerzo, que premie la producción y no un sistema como el modelo socialista chavista que lo que hace es premiar la pereza y la holgazanería. Esa es la percepción que tienen los venezolanos. Ahora, por supuesto, esta percepción no se corresponde con el discurso que tiene la falsa oposición. La falsa oposición se presenta como una versión mejorada, potable, digerible del chavismo. Y ese es el problema que tenemos que enfrentar. No es que puede ser casual que la gran mayoría de los venezolanos que han sido entrevistados en estas encuestas, por lo menos en la encuesta de mecanálisis, ellos consideran que tanto el chavismo como la falsa oposición representan absolutamente lo mismo. Y tienen razón, porque desde el punto de vista de la propuesta política ellos lo que están buscando es crear, regresar al modelo de un capitalismo de Estado y esto no sería otra cosa que simplemente una versión mejorada de todo el proceso de degradación moral, social, política que hemos tenido con el chavismo. La mayor constatación del fracaso de este modelo es que hasta los propios chavistas quieren tener dólares. La mayor demostración del fracaso del modelo chavista es que hasta los propios chavistas están deseando que su régimen regrese al sistema del capitalismo porque definitivamente el socialismo chavista es absolutamente invivible, insufrible y cada día que permitamos dejarlos en el poder pues es un día menos de vida para la nación venezolana. La fórmula, que no hay fórmulas mágicas, no hay una salida mágica, pero lo que sí tenemos claro es que no es por la vía de unas negociaciones y de unas elecciones, entendiéndose con quienes han destruido la nación venezolana, como vamos a lograr recuperar a nuestro país. Solamente sea en la medida en que se entienda que hay que liquidar tanto a la falsa oposición que le sirve prácticamente de una base de sostenimiento al chavismo como al propio régimen chavista y la única manera de sacarlos del poder pues no es otra. No son elecciones, no son negociaciones, son necesariamente vías de fuerza, vías fácticas. De la misma manera como el dólar terminó imponiéndose como moneda de curso real en la realidad venezolana, de la misma manera la necesidad de organizarnos en una rebelión civil y militar para sacar al chavismo del poder por vías de fuerza es inevitable y será la única forma de poder recuperar lo que queda de la nación venezolana. ¡Gracias!